Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Jueves de Sumie. El día de hoy vamos a continuar con pintar animales, como la semana pasada. Antes de empezar la clase sí me gustaría agradecer mucho mucho las donaciones que han llegado al canal, porque todas esas donaciones nos sirven para poder hacerlo crecer, comprar nuevas cosas, así que de verdad estoy muy muy agradecido de sus donaciones y de la muestra de cariño que uno recibe a través de ellas. De todas maneras, si quieren volver a donar o si quieren también aportar al canal, abajo acá, donde está en paypal.m.pueden hacer sus aportes si lo desean. De todas maneras las clases van a estar para ustedes disponibles igual, así que no se preocupen. Pero se lo agradezco de todas maneras, es un gesto que me hace muy feliz. Oigan, la semana pasada vimos aves, si recuerdan. El día de hoy vamos a trabajar con otro tipo de animales, pero vamos a ver lo que son espacios negativos. Los espacios negativos son espacios en los cuales tú intervienes con tal de que al dejar espacios libres para poder empezar a trabajar. Perdón, cuando tú pintas y dejas espacios libres, son espacios libres que dan a la interpretación de la persona que los mira y puede ver cosas cuando tú ocupas o dejas de ocupar espacios. ¿Entiendes? Eso se llama más o menos como el ocupar el espacio negativo. Ligado como en fácil. Entonces vamos a ver unos animales que nos van a servir a tu para poder entender este asunto del espacio negativo. Si se fijan, el día de hoy traje un lápiz grafito. Lo traje principalmente, lo ideal es tratar de no ocuparlo, pero de todas maneras les va a servir como una ayuda, así que yo creo que es una buena idea que para poder hacer este trabajo de espacios negativos se ayuden con el lápiz grafito. Después, una vez que esté seco su pintura, pueden borrarlo con mucho cuidado sin romper el papel. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver dos animales. Vamos a empezar con una cebra. Si se fijan, la cebra es súper ideal para hacer este tipo de trabajo, precisamente porque las líneas que posee, al estar contorneando la forma de la cebra, les permiten que ustedes puedan insinuar un volumen. Entonces, en la medida que lo hagan de una manera correcta, van a poder insinuar el volumen completo sin tener que pintar a la cebra o hacerle bordes, sino que simplemente haciendo solamente las líneas negras. Entonces, vamos a ayudar un poco con el lápiz grafito y vamos a tratar de hacer un boceto de la figura de la cebra. Un saludo ahí para Cristina Cabrera, que se acaba de integrar al canal. Al canal, y gracias a ti por ver las clases. Pon atención a esto aquí. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño boceto de la forma de la cebra, para que ustedes sepan dónde llegar. La idea es que esta cuestión lo hagan con práctica y eventualmente no necesiten hacer este boceto. Es un poco complicado, pero por eso que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo muy delgadito, cosa que después puede ser borrado. Voy a empezar por la anca, porque es la pata de atrás, ¿cierto? Bien. No sé si alcanzaron a darle, pero es bien delgado lo que estoy haciendo, ¿ya? Muy tenue, porque la idea es que precisamente después la misma pintura se va a encargar de hacer que se note la cebra. Ahora, la cebra tiene un cuerpo muy similar a los caballos, pero son un poco más achatados. Se parecen más a los burros que a los caballos. Tienen menos barriga que a los burros, ¿sí? No son tan majestuosos como caballos, pero tienen una estructura similar. ¿Ya? Así que se pueden guiar perfectamente por la misma estructura de un caballo. Y hacerlo menos majestuoso, ¿no? Las cebras son un poco más... menos majestuosos, por así decir. ¿Ya? Vamos a hacer aquí parte de la cara. ¿Cierto? Todo esto como una guía, ¿ya? Hay unas pequeñas orejas aquí arriba que son redondas. Fíjense los caballos que son un poco más... Más cuadrados. Y vamos a hacer la cresta, la crem, que es bastante dura, ¿ya? Entonces, fíjense que hice un boceto que es súper tenue, ¿ya? Es bastante tenue. Y vamos a aprovechar los espacios negativos para poder hacer esta pintura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar un pincel y lo vamos a ocupar seco. Entonces, de todas maneras, su pincel, si en este momento no tiene agua como este, ¿ya? Tienen que humedecerlo porque al humedecerlo van a poder obtener la flexibilidad necesaria en las hebras del pincel. Así que, pero una vez que esté humedecido, le quitan todo el exceso humedad que puedan, ¿ya? Cosa que quede lo suficientemente flexible para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Y teniendo eso, lo embadurnan con tinta, en este caso con la tinta completa, el tiro. Una vez que esté embadurnada en tinta completa, ¿ya? Tratan de quitar el exceso y también vuelven a quitar el exceso aquí en el papel. Yo quité como un papel que estoy quitando el exceso. Cosa de poder aprovechar precisamente el... El secado del pincel. Entonces, ya teniendo eso, empiezan... Bueno, por ejemplo, si empezamos por el anca, fíjense que hay una línea bastante grande. Entonces, empezamos por ahí. Presionan, pastran y se giran. ¿Ya? No es necesario que quede tremendamente perfecto porque a medida que ustedes vayan haciéndolo, y van siguiendo la forma, la cebra, tal cual como ustedes lo están mirando en la fotografía en este caso, van a lograr que se distinga la forma de lo que están haciendo. Por eso es que es importante que sepan hasta dónde parar, y por eso es que es bueno que hagan los... el boceto primero, ¿ya? Cosa que si tienen el boceto, pueden después guiarse por este tipo. Saber hasta dónde llegar, ¿ya? Que es como que es importante. Fíjense que después se van reduciendo, son cada vez más pequeñitas. Y eso también le da una forma bien especial. Trabajo bien concienso, así que si se tienen que demorar, demórense. No se preocupen tanto. Incluso es más, están así que ustedes pueden ser bastante libres a la interpretación de lo que están viendo, porque aquí yo estoy tratando de seguir lo que veo en la fotografía, pero hay cosas que no veo. Sin embargo, veo más o menos un patrón. Entonces, viendo el patrón, ustedes perfectamente pueden seguir el patrón para poder hacer una reinterpretación de lo que están pintando. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo acá. Fíjate que acá una como delgadita. Pues muy similar. Aquí en la articulación, fíjate que se abre. ¿Se dan cuenta? Y después, donde se abre, se van juntando con dos más. Entonces, también les puedo indicar dónde van a hacer una articulación. Es súper bonito cómo está diseñada la forma de la cebra. Entonces, es súper bueno practicar. Fíjate que aquí no estoy trabajando con ningún tipo de borde, sino que simplemente estoy haciendo las líneas. ¿Ya? Y al hacerla, tú insinúas al tiro de la forma. Inmediatamente. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este trabajo de manera bien consensuada. Como les digo, es un trabajo que es un poco largo, ¿Ya? Pero, es bastante entretenido. Sobre todo en las partes de los detalles. Fíjate acá. Tengo un en la colita. Llega hasta como cierto punto. Y aquí tiene una, una, como un pompón. Muy parecido a la cola de los burros. ¿Se dan cuenta? Y sigue por aquí al lado. Entonces, pueden hacerlo también. ¿Ya? Fíjense. Entonces, siguiendo esto, vamos a seguir dándole forma a nuestra cebra. Bonita. Bien distinguida. Que va hacia abajo y se me ancha. Voy a ir a cabo acá y termina ahí. ¿Cierto? Porque aquí se junta con dos. Ustedes presionan, levantan y con eso van a dar distintos tipos de forma a la pincelada. ¿Ya? Si les queda así rascado, mejor posible. Queda mucho más estético, más correspondiente a la estética japonesa. ¿Ya? Entonces, aprovechen que se les segue el pincel para poder hacer precisamente este tipo de cosas. Y siguen la forma del volumen de la cebra. Entonces, siguiendo la forma del volumen de la cebra, ustedes le van a ir dando forma como es. E instintivamente van a poder ver cómo va a ir quedando. Si sienten que de repente necesitan... Mira, aquí hay esta parte bien interesante porque aquí cuando está la parte donde está la pierna hay unas líneas que son bien delgadas que se juntan pero luego aquí se abre. Aquí mismo para poder dar pie a la articulación de la pierna. ¿Se dan cuenta? Fíjate que se abre con varias más. Aquí mismo sale en otra. Interesante porque también les permite hacer un estudio cómo son las formas de la cebra. Entonces, fíjate que esta misma orden casi como un orden tesselar que tiene la articulación y la forma de la cebra te da a entender inmediatamente la forma que tiene. Entonces, en ese sentido el espacio negativo trabaja muy bien porque tú te aprovechas precisamente de esa cosa. Entonces, fíjate que acá hay una pequeña articulación y dónde está la articulación se junta igual que acá. Aquí también. Entonces, ahí tú vas a entender que hay una articulación que se dobla. ¿Se dan cuenta? Súper bonito. Me gustó mucho la forma que tiene la cebra. No la había analizado muy con detalle pero ahora aquí la estoy analizando mientras la estoy pintando se dan cuenta de lo hermoso que tienen las formas y cómo funcionan. Sí, sobre todo por lo que hay el espacio negativo en la pintura. Fíjense que no he recargado el pincel en ningún momento porque me estoy aprovechando precisamente de que se vaya secando para poder darle la forma como rascada que tiene. También atrás la mancha. Pueden distinguir entre una pata que está atrás y la que está adelante precisamente por la forma que tienen las cebras de las cebras. Salió verso sin esfuerzo. Si no hubiera querido me hubiera salido. Fíjense que no se noten las pezuñas. No se preocupen por eso porque lo vamos a ver al final con detalle lo que vamos a hacer. Entonces volvemos a seguir aprovechando que todavía queda tinta aprovechando todo el rascado encima. ¿Ya? Paulina dice que el pincel es muy gordo y que por eso no le queda tan fino. Bueno, no es necesario de repente que sea un pincel delgado. Yo aquí afortunadamente tengo un pincel delgado pero si tienes un pincel más gordo simplemente aplica menos presión. Si aplicas menos presión va a obtener un resultado similar. Tienes que tener un poco más de cuidado. No te preocupes tanto por cómo se llama por el resultado. De hecho si de repente encuentras que un pincel gordo es demasiado difícil de manejar lo que puedes hacer es trabajar en un formato más grande. Por ejemplo si tú ocupas un pincel gordo en una pared te va a quedar pequeño y vas a tener mayor espacio para poder trabajar. Así que si lo haces más grande no vas a tener ningún problema. Mira, yo a Lili y acaba de decir exactamente lo que yo he oído que lo hagas más grande. Un saludo para Lili también que se acaba de que acaba de entrar a a la clase del chat. Estoy muy contento de que sean tan fieles a a estas pequeñas clases que hacemos los días jueves. Me hace muy feliz de que pueden estar acá. Sí, de verdad hay un poco papel pero perfectamente puedes jugar una pared. Todo es tuyo. Sal a la calle en la noche y vandálicamente vandaliza una pared y hace un zoom hermoso viendo que renuncie a algún político de turno. Mira, ahora me quedé ya no había tanta pintura entonces voy a recargar ya, recargar de pintura y la parte de la cabeza tiene unos detalles bien interesantes. ¿Ya? Entonces si se fijan la parte negra voy a secar bien el pincel porque no quiero que me quede mucho meda. Cuando ustedes sequen el pincel traten de darle forma a mí. Entonces fíjate que tiene una nariz bien interesante acá como completa completamente negra y esa nariz negra se va como degradando arriba. Lo pueden hacer quizá arrastrando el pincel y dándole unas pequeñas formas. Con eso yo tengo una base y teniendo la base tengo una raya bien aquí no presionando tanto el pincel sino que a poquitito hace una línea y van dividiendo cada una de las formas de la cara de la cebra y si se fijan tiene una como grandota hacia acá que se acerca hacia el medio de la frente ¿Ya? Después van saliendo otras de aquí mismo y tiene una que contornea las cejas contornea las cejas y otras que contornea la cara es muy bonita la cara de la cebra es espectacular trabaja con una leyes simetría y esa forma que le da es muy muy bella fíjense son casi simétricas tienen como las mismas por un lado que por el otro lado muy bonito hacemos los ojos de la cebra me quedo medio pestañeta aquí podemos aprovechar para poder hacer las orejas de alguna forma y teniendo esa forma podemos darle mucha más libertad para poder hacer la forma de la cabeza que van todas hacia arriba ¿Puerto? efectivamente tiene unas pestañas no estaba bromeando entonces ya teniendo esto podemos hacer la cream ¿Cierto? y esa cream parte de las mismas rayas que tenía anteriormente ¿Ya? fíjense como nos está quedando estamos haciendo solamente las líneas sin ni siquiera contornir la cebra en sí y ya nos da una idea ahora como en este caso no tenemos una referencia de cómo son las pezuñas ustedes perfectamente pueden insinuar alguna de las hebras de pasto que están en la fotografía entonces con este mismo pincel bien delgadito apenas lo presionan justo donde está pisando si quieren por otro lado también que se crucen las hebras ¿Se encuentran? tienen creo incluso unas pequeñas hojitas así que vamos a ponerle algunas hojitas los bordes no es necesario hacerlo todo miren si se fijan sin siquiera eh eh insinuar o sea pintar más allá de medio de detalle tú perfectamente puedes hacer una interpretación de la cebra creo que las cremas son un poco más más frondosas vamos a hacer las cremas un poco más frondosas voy a secar aquí el pincel no te da frondosidad la crema para que no se vea tan pelada mi pobre cebra ahí sí creo que por ahí queda un poquitito mejor ¿se dan cuenta? entonces fíjense lo que dice por eso que es importante que ustedes primero hagan una guía ya porque lograr esto de una de buenas a primeras sin tener una guía es a la primera sobre todo es súper suicidio o sea te va a quedar una cosa que va a quedar muy desproporcionada entonces trabajen bien la proporción copien bien incluso si tienen la posibilidad de poder tener una mesa de luz colocar una mesa de luz debajo que les va a permitir quizá tener una o bien la fotografía o una base donde quieren pintar y trabajar sobre eso eso les va a servir un montón para que practiquen ¿ya? así que no tengan miedo en usar ese tipo de cosas porque estamos hablando de que muchos maestros que también son muy superiores a mí también lo hacen de una la habilidad tanto mirando pero son miles y miles o sea miles un montón de años practicando entonces la idea es que ustedes no se desalienten cuando ustedes nacen en esta cocina y si no les resulta la primera no importa porque precisamente parte del trabajo de lo que es el sumie es que ustedes siguen practicando de hecho el hecho de que no les sirva la primera no significa que no sirva todo lo contrario es un escalón más que van a subir respecto a como estaban ayer entonces si no les resulta hoy día eso significa que encontrar una forma de no hacerlo para que el día siguiente puedan hacerlo así que inténtenlo ¿ya? ayúdense con un lapigrafito y les va y trabajen con los espacios negativos sin siquiera colocar ningún tipo de 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 ¿cómo se llama? referencia o línea ustedes perfectamente pueden hacer algo como esto ¿ya? espero que les haya gustado vamos a ver otro ejercicio este ya es más como clásico un tigre los tigres son súper lindos pero también son bien difíciles ¿ya? precisamente como por esa forma que tienen pero aquí puse dos fotografías para tener una referencia cosa que pueden hacer algo que quizás ustedes puedan reinterpretar ¿ya? entonces aquí ustedes pueden quizás hacer un o un tigre en algún tipo de posición o caminando o haciendo una cosa pero fíjense tomen en cuenta la forma que tienen las líneas y cómo van distribuyéndose en el cuerpo si se fijan en el tigre que está aquí en ese fíjense como las líneas debajo del cuello se van juntándose al medio y el medio es más blanco entonces eso les permite que incluso pudiesen trabajar con otro tipo de tinta o sea una tinta un poco más decolorada para poder hacer una diferencia entre un color y otro pero primero tienen que hacer la tinta oscura ¿ya? ¿por qué? porque si hacen la tinta delgada primero para dar la forma lo cual no es mala idea porque eso les serviría como para dar la forma primero al tigre tienen que esperar a que seque en pro del tiempo que tenemos acá para poder hacer el video no vamos a hacerlo de esa forma porque si no tendríamos que esperar un montón y no creo que esté aquí conversando un montón de tonteras mientras se seca la pintura así que lo vamos a hacer al revés en este caso vamos a partir con el color negro que es más fácil que se seque y sobre eso vamos a colocar el otro color esperando que no se reviente tanto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? también ocupa una referencia yo tengo ganas de hacer como una parte de los ojos y algo del cuerpo entonces voy a hacer precisamente en la forma de la cara voy a hacer un ojo por acá el otro por acá los ojos del tigre son redondos pero tienen esta forma bien particular así como de 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 la raya que le da esa forma así como bien gatuna pero en realidad son redondos los ojos ¿cierto? la nariz está como bien tiene una forma como de un corazoncito no sé si se alcanza a notar lo que estoy positando porque lo estoy haciendo bien delgado entonces probablemente no se note mucho ¿ya? pero no importa porque como les digo esto después se va a salir volando así que no es necesario que se note como tanto ¿ya? está como la forma de la cara ¿cierto? tiene como una pequeña barba de abajo la cabeza es bien redonda y grandota fíjense tiene unos bigotes enormes rancos la cabeza es bien grandota y tiene una oreja acá incluso es más grande la cabeza que está haciendo pequeño y es más grande que está haciendo como como les digo esto es un boceto así que no se preocupen si no les queda bien la idea es que precisamente ustedes vayan haciendo cosas encima del el brazo la pata en realidad la parte de arriba ¿ya? pueden hacer algunas guías si quieren para las líneas y encuentran que están un poco inseguros como deberían ser pueden hacerlo si quieren no hay problema aquí nos vamos a permitir una interpretación bien interesante aquí lo que va a valer es lo que ustedes hagan valer en un principio cuando ustedes miran ahí hice un pequeño boceto cuando ustedes miran a una persona cuando ustedes se comunican con alguien hacen contacto visual ¿qué significa esto? que lo primero que vas a mirar tanto en una persona como en un animal como en un gato un perro o lo que sea tú le vas a mirar a la cara ¿ya? porque así tú puedes estudiar un poco la reacción y una vez teniendo estudiado la reacción tú actúas de acorde es un principio básico de comunicación humana cuando tú trabajas con pinturas y esas pinturas también tienen referencias de este tipo se ocupa exactamente el mismo principio tú lo primero que haces es mirar a la cara y lo que miras a la cara primero son los ojos entonces te puedes permitir una licencia gráfica en el sentido de que si tú haces bien los ojos o haces bien una cara lo demás quizá puede quedar a un nivel no tan bueno como lo que hiciste en un principio porque la gente va a mirar primero a la cara y si la cara está bien hecha si el rostro está bien hecho y si los ojos están bien hechos lo demás va a ser súper baladillo así que si tienen un poco de susto en que les quede como el detalle preocúpense que la cara les quede muy buena en un principio después vayan trabajando en lo demás para que pueda quedar todo bien hecho pero esto es un truco entonces vamos a volver a ocupar nuestro pincel que está un poquito seco voy a volver a esmadurnar con tinta voy a secar la tinta y vamos a partir precisamente por lo que yo les había comentado en este caso es la forma de los ojos entonces yo voy a estar con los ojos dejar el espacio negro este que le había tiene los tigres muy bien ¿cierto? tiene una forma lo mismo por el otro lado no sé si alcanzan a ver eso ahí lo mismo acá de repente mi propia mano tapa la cámara así que avísenme si pasa eso porque no están viendo cosa de que puedan mover el ángulo que ustedes lo puedan ver mejor si logramos hacer crecer este canal y podría comprar una nueva cámara y voy a poner la cámara al lado y la vamos a poner en alguna parte de acá para que puedan verlo por el lado o sea que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo y puedan aprender bien esta clase es cuando nosotros la hacemos en vivo cuando la hacían en el instituto cultural chileno japonés mis alumnos estaban en la sala conmigo entonces ellos tenían la facultad de poder ver lo que yo hacía yo iba a sus puestos también y los pintaba entonces era para ello un poco más fácil entender esto para mí un poco complicado tratar de pasárselo a través de un video en la web pero se hace lo que se pueda así que traten de poner atención oye todo esto en verano ahora en enero si les interesa voy a hacer clases online exclusivas dedicadas para los que quieran aprender su bien a través de google meet y google classroom luego voy a estar anunciando la manera por la cual inscribirse ya vamos a hacer unas clases que van a ser creo que va a ser una vez por semana durante enero y febrero así que para que estén atentos ya por si tienen ganas de inscribirse y veamos clases personales con su con su trabajo en su casa entonces vamos a volver a hacer línea y aquí no me va a permitir una pequeña licencia mis queridísimos voy a bajar acá quiero sacar más el pincel por ejemplo aquí en el medio lo voy a hacer ya está en línea y lo voy a hacer de una manera bien a libre interpretación ¿por qué? porque la idea es que aprovechemos precisamente la forma del sumi para darle forma al tigre entonces voy a hacer mi asa hacia donde es conveniente no me voy a preocupar mucho como de la forma en sí sino que me voy a preocupar más de la de la o sea de que corresponda a donde donde tiene que ir entonces mira ahí tengo voy a abrochar el tigre abajo de mi tigre como esta cosa bien interesante aquí voy a presionar no el pincel lo presionan lo arrastran se pierda presionan lo arrastran todos esos puntos ¿se dan cuenta? aparte donde está la oreja no se arrastran aprovechar precisamente la textura del pincel para poder dar estas interpretaciones de lo que necesitan y la misma raya del tigre les va a dar una forma de lo que ustedes necesiten ¿se dan cuenta? aprovechamos la textura de lo que estamos haciendo todavía no terminamos el trabajo así que no se preocupen porque todavía debe ser como que se ve un poco raro otro estilo pero estamos aplicando un color y son varios los colores que vamos a aplicar creo que este no no voy a seguir más uno por aquí y fíjense tenemos una primera parte con algunas con algunas formas del tigre que vamos a hacer ahora fíjense que no le he hecho la pupila todavía porque se lo voy a hacer al final entonces esto está medio seco con el calor que tenemos hoy día que estamos en este momento estamos en primavera casi verano estamos a punto de empezar el verano acá en el hemisferio sur entonces deben haber alrededor de unos 29 28 grados entonces esto ya está prácticamente seco entonces voy a agarrar tinta diluida que tengo acá prueban la dilución que se va a poner el color que ustedes quieren sobre lo que ya hicieron empiezan a pintar para poder dar forma precisamente a parte del tigre entonces en este caso forma blanca acá que voy a respetar si se fijan no se revienta la tinta que ustedes pusieron previamente precisamente porque se secó ya si hubiese hecho esto primero como tiene más agua se seca el agua cuesta más que se seque entonces como cuesta más que se seque si hubiesen puesto el negro después encima se se revienta entonces con esto evitan eso que en realidad en pro del tiempo porque ustedes perfectamente pueden guiarse en vez de hacer por ejemplo el dibujo con lápiz y grafito como lo hice yo en el principio simplemente se guían por la mancha principal que hicieron con la tinta diluida entonces sobre eso trabajan y queda bastante bueno pero tiene que ver un poco con con lo que vamos a hacer con lo que vamos a hacer aquí también ¿se dan cuenta? entonces aquí tiene como la tinta seca si quiere se inmuta cuando a ustedes le pasen la tinta o la vez después ¿se dan cuenta? les permite hacer varios efectos siempre que el tigre tiene como una como una una pequeña melena la podemos insinuar haciendo pequeños golpecitos ¿se dan cuenta? entonces pues al revés y queda una una interpretación súper linda de un tigre y para poder terminarlo vamos a hacer vamos a ver unos detalles en este caso el detalle que le vamos a ver la forma del ojo el bien del lado y voy a hacer un ojo cuida ¿se dan cuenta? e inmediatamente así como que tú como que te mira y tú dices ah ya pues la gente tiende a reconocer el tigre inmediatamente tiene los bigotes también bien bien largo así que si quieren pueden hacerlo hacer algunos algunos detalles los bigotes como bien grandotes bien delgadito de fuera hacia adentro perdón por hacer esos sonidos de efecto así y listo fíjense no necesitan nada más que eso si quieren pueden agregar algún tipo de detalle alguna nueva raya por acá aprovechando que está húmedo el pincel las extra pueden hacer que por ejemplo esto salga de la forma del tigre problema y ocupamos en este caso espacio negativo para poder hacer y no fue necesario hacerlo todo cosa de hacer quizá una cabeza incluso se quedan insinuadas las patas por la forma de que le dimos las líneas que van en las patitas como en la que está acá si se fijan ya entonces este es un ejercicio que es algo más complicado que lo que hemos visto hasta el día de hoy pero asumo que ustedes han estado viendo este pequeño segmento durante harto tiempo así que espero que hayan avanzado en su estudio en su vida así que yo los creo que a base de poder hacer así que intentenlo y si tienen alguna duda por favor déjenmela en los comentarios yo voy a estar dentro de la semana contestando comentarios y por ahí también me han hecho algunas peticiones respecto a videos así como hacer un montaje y cosas por el estilo y lo vamos a ver dentro de las clases así que no se preocupen así que eso espero que les haya gustado la clase del día de hoy muchas gracias por estar una vez más conectados recuerden darle like a este video suscribirse también cuéntenoselo a sus amigos y aquí también pueden visitar sumi edelsur en instagram arroba sumi bajo edelsur una vez les repito más el paypal que es para recibir donaciones que esta semana recibo varias donaciones así que de verdad que se lo agradezco mucho mucho que hayan podido donar paypal.m se pueden suscribir y estén atentos porque dentro de la semana van a ver algunas noticias respecto no solamente a los cursos sino que también algunas pinturas que van a estar vendiendo así que estén mucha atención y bueno es un placer que los tenía en clase así que muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana chau